Hola, hoy os vamos a presentar algunas de las aplicaciones que podéis realizar con nuestro software SEO Droid. En este caso empezaremos con la aplicación básica que constaría de un TPV con el software SEO G Server y una tableta con el software SEO Droid para trabajar de manera como un comandero. Os vamos a mostrar entonces cómo sería el proceso de hacer una operación directamente desde el mando y para que aparezca en el TPV. Lo primero que haremos es seleccionar una de las mesas y empezaremos a añadir artículos. Podemos seleccionar la familia de artículos que queramos, por ejemplo cafés, y a partir de aquí es cuestión de ir seleccionando todo lo que se va tomando. Seleccionamos otra familia, por ejemplo cervezas, y también. En cualquier momento simplemente desplazando la pantalla podemos ver el contenido del ticket y de momento lo que vamos a hacer es enviamos esto a la cocina. La mesa ha quedado ocupada y en el terminal esta mesa también queda ocupada. Ahora recuperaremos el contenido de la mesa simplemente pulsándola y vemos todo lo que habíamos marcado previamente. Podemos añadir más artículos, en este caso añadiremos una carne. Nos puede preguntar automáticamente cómo queremos esta carne. La queremos poco hecha y lo queremos sin salsa. Y con extra de queso. Y volvemos a enviarlo a la impresora. La tercera cosa que podemos hacer sería desde aquí reclamar el ticket para llevarlo a la mesa. Volvemos a pulsar sobre la misma mesa y pulsamos sobre el botón performa con el cual nos emite el ticket en la impresora. Y ya por acabar nos da la opción también de cobrar las mesas desde la misma tablet. Simplemente recuperamos la mesa y pulsamos el botón de cobrar. Nos aparece el saldo que hay actualmente y todas las formas de cobro disponibles. Podemos hacer un cálculo de cambio a la tecla de efectivo, por ejemplo. Perdón. Ahora. Vale, y ya nos daría el importe a devolver. También podemos ver aquí el detalle del ticket antes de imprimir. Entonces, si finalizamos nos emitirá el ticket finalizado. Otro tipo de aplicación que se puede hacer con el software CEO Droid es trabajar en modo autónomo. Entonces, en modo autónomo una de las aplicaciones que se puede implementar es el uso de la venta ambulante con código de barras. En este caso, os vamos a enseñar cómo hemos conectado una tablet con un lector de código de barras inalámbrico por Bluetooth y una impresora térmica también por Bluetooth. Esto serviría para poder hacer ventas a domicilio o para autoventa, etc. Entonces, iniciamos un ticket y directamente con nuestro lector de código de barras leemos sobre los productos. Tal como vamos leyendo van apareciendo sobre la pantalla. Y nos aparecen aquí. Entonces, directamente podemos ir a cobrar. En este caso, cobraremos en efectivo y obtendremos nuestro ticket por la impresora que tenemos portátil. Otra aplicación que se puede hacer con el software CEO Droid es lo que nosotros llamamos la carta digital. La carta digital permite al usuario final hacerse su propio pedido. Y además muestra una información más detallada de los platos. Entonces, hacemos una demostración el camarero lleva la tablet a la mesa y el camarero es el que marca la mesa. Esto es lo que se encuentra el usuario. El usuario puede seleccionar entre las diferentes familias de platos y le informa de todos los platos que hay con sus precios. Además, para cada producto tenemos un botón de información extendida en el que nos aparece una foto más detallada y puede haber una información detallada de cada producto. Para vender el producto simplemente pulsamos el botón más junto a cada uno de los productos. Incluso además podemos marcando el más de aquí arriba podemos hacer que se incremente las unidades. Podemos ver el ticket completo en cualquier momento y entonces el camarero en este momento es cuando puede marcar, por ejemplo, los extras, suplementos, etcétera que es lo que le puede decir al usuario. Por ejemplo, a esta unidad de aquí podemos marcar unos modificadores por ejemplo, el café que lo tenemos descafeinado y el mismo camarero se lleva la tablet y aparecen en la cocina todos los artículos que tengan que aparecer.